A ver champions, una cosa, recuerden que en la descripción de este video está mi canal de Twitch, ahorita mismo estoy en vivo Así que, chécala después de que termines de ver este video Y te espero en vivo en mi canal de Twitch Estoy pushando contra los mejores del mundo, creando ricos y sensuales masos como tú, guapo Simplemente deja tu like y nos vemos Ahorita, después de que termines de ver este video En Twitch ¿Sale pues? Ya está pues, sigamos Pierro, Simón Dale Va, se ha cerrado Vamos Buen mega, eh, muy buen mega, de verdad Bien jugado Que mamón Aquí tengo un problema, amigos ¿Cuál es el problema rica de decir a alguien? Ese zap ya estuvo lento, wey Que bueno, que bueno Uy, menos mal, al menos Es que Bien El mega esbirro que conecta en torre, da igual Pensé que iba a tirar bola, eh Bola literalmente Miren, amigos Hago esto porque tienes a Vamos, eso Bien Aunque no me tome la torre, gente Ese zap ya está Listo Me toma la torre con mineros O con bola, wey Pero Está bien, no importa A ver Tengo que hacer algo así, gente Porque Tengo una rotación bien culera, wey Ay, wey Queda una pura orillita, eh Bien Bien Tengo que hacer algo así, gente Tengo que hacer algo así, gente Queda una pena Tengo una buena ¡Suscríbete! ¡Pierre el target! ¡Ah no! ¡Suscríbete! ¡Pierre el target! ¡Ah se ganó dos coronas! ¡Gente! ¡Güey! ¡45 copas! ¡Güey! 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 ¡Miren esto! ¡Miren esta gráfica! ¡Güey! ¡Güey! ¡Cerramos esto y a darle! ¡Vamos a darle gente pilas! ¡Pupa! Ok Muy rápido el amigo, eh ¿Gol? ¿Qué pego con esta rola, güey? ¡Poco, poco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah! ¡Viene ese baby, conecta! ¡Viene ese baby, conecta, familia! ¡Vamos! ¡Vamos, familia! ¡Vamos, gente! ¡Dale! Mira, soltamos por aquí un infernal El infernal creo que es una carta que sí lo molesta Utilizándolo bien sí lo molesta mucho Mira, vamos a soltar por aquí Esto Como ya no tiene caballero Esto es buenísimo ¡Esa! ¡Ay, ya no! ¡Bien! Vamos muy parejos en daño, güey Tampoco le llevo tanta ventaja, eh Esto no me gusta Le llevo muy, muy poca ventaja A ver, que me suelta ¿Dónde es? Va Vamos Ya sé que tengo que ser amigos ¡Vamos! ¡Vamos! Quería congelar todo, güey No sé si hubiese llegado, la verdad Pero bueno Pero bueno, ya, ya fue Vamos Se ganó dos coronas, amigos Ojalá, mira ¡Ojalá por lonchas! 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 ¡A huevo! ¿Qué? No Bueno, pero no allá Vamos Ya está, eso Vamos, Globito Vamos, Globito ¡Ah! No Déjame llegar, perro Miren, miren, miren el porcentaje, amigos Un millón se reparte entre 363 personas Dependiendo conforme a lo que apostaron, ¿no? Por ejemplo, a la persona que apostó más le va a tocar más A la persona que apostó menos le va a tocar menos Amigos, estamos demasiado altos en copas ya, güey Dos torres, ¿verdad? Fueron dos torres, ¿verdad? Eh, sí Vamos a hacer un exactamente igual, gente ¡Ah! Con todo, amigos Con todo, con todo, con todo Vamos, vamos Se cierra, se cierra, se cierra, se cierra A la madre Este güey tiene un chingo de copas, amigos No sé qué aposta este güey Pero este sí está muy alto Vamos ¡Ah! ¡A la madre! Alguien apostó 150 mil La que ganaba No, ¿pero qué le pasa? Alguien apostó tanto ¡No! Güey, eso es como una tarjeta casi, güey De 200 varos Bueno, de 200 pesos Mejor voy a explicar Mejor me voy a referir a pesos No varos Amigos, lleva a gente cementerio Lleva a gente cementerio Si no me equivoco Con Mini P.E.K.K.A. No, no, no No se confíen, no se confíen, gente No, no, no Nunca hay que confiarse Vamos ¡Bien! Ahora sí se ve bonito esto Es que como lleva a gente cementerio Por eso prefería hacerlo así 13 del mundo dice Ok Vamos No, güey Ay, ese Bowling No me gustó Pero es que no tiene opción Tampoco no quería quemar el Ixtil, amigos Tampoco no había muchas opciones Miren, lo bueno es que la Torre del Rey Está activada Eso sí me pone muy feliz ¡Otro! ¡Bien, Bolonchas! ¡Qué buena, papá! ¡Vamos, bro! ¡Vamos, bro! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, Globito! ¡Pega! Es que, amigos Yo tengo que tratar de tomar La mayor cantidad de torres posibles Para asegurármelo ¡Va! ¡Bien! Se asustaron todos ¡Ay, se les frunció el chiquillo! Es que Si Si ganaba dos coronas Mucha gente iba a perder mucho ¡Ay! Se volvieron locos Güey, me dieron 40 copas Ok, amigos A ver Estamos en el puesto 48 del mundo, gente Puesto 48 del mundo, gente Vamos En 7700 copas 7700 copas, gente Vamos Muy bien, eh 7700 copas Muy bien, amigos Déjenme ver cuántas copas Tiene el top 1 Bueno, me saca Casi 200 copas Bien Tampoco es exagerado Elegir A una torre Es que Nomás vi un güey que decía Güey, espérate Espérate Ya, ya, ya Espérate Espérate Bueno, gente Like Suscríbanse Y ya